Sí, vamos a proceder a la subasta para la entrada de Nuestra Señora Natividad a su ermita. Lado, top de la lanza. ¿Cien euros? Cien. Doscientos. Doscientos. Lado, derecho de la lanza. Trescientos. Trescientos. Quinientos. Quinientos. Lado, derecho de la lanza. Quinientos euros. Lado, derecho de la lanza. Quinientos euros. Quinientos euros. Y va una. Quinientos euros. Y van dos. Y van tres. Y van tres. Gracias por loco. Lado izquierdo que le levanta. Cien. Lado izquierdo de la lanza. Cien euros. Doscientos. Doscientos. Trescientos. Lado izquierdo de la lanza, 300 euros 500 Lado izquierdo de la lanza, 500 euros Y va una Lado izquierdo de la lanza, 500 euros y van dos A ver quién le va a ir Iván Tres Pase a recogerlo El lado derecho de la lanza, el espuja Lado derecho de la lanza, el espuja 100 Empuje al lado derecho, 100 euros 200 Lado derecho del empuje O empuje derecho 200 euros 200 euros y va una 200 euros y van dos ¿Alguien de más? Iván Tres Vas a ocupar su cita Empuje izquierdo 100 euros 100 Empuje izquierdo, 100 euros 150 150 Empuje izquierdo, 150 euros 150 euros Empuje izquierdo, 150 euros 150 euros Y va una Empuje izquierdo Empuje izquierdo 200 euros 200 euros y va una Empuje izquierdo 200 euros y va una Empuje izquierdo Empuje izquierdo Empuje izquierdo, 50 чист doble 200... Empuje centro. 200 euros. 200 euros. 200 euros. 200 euros. 200 euros. Empuje centro. Y va una. 250. 250. Empuje centro. 250 euros. 250 euros. Y va una. Empuje centro. 250 euros. Y van dos. Hay que tener más. Y van tres. Paso ocupado. Tiro derecho. Tiro derecho. Tiro derecho. Tiro derecho. 200, 200, 250, tiro derecho, 250, tiro derecho, 250, ahí va una. Tiro derecho, 250, ahí va dos, alguien de más, y va tres, ocho ocupados. Y tiro izquierdo, 200, tiro izquierdo, 200 euros. Tiro izquierdo, 200 euros, y van dos, hay quien de más. Y van tres, ocupe su lugar, por favor. A la Virgen de la Natividad a todos, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, mi princesalada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión. Moriré.